Aquí está la Policía de Investigaciones de Chile, siempre con los niños de la Teletón para entregar su aporte. Estos 40 años de Teletón han sido fundamentales para apoyar el trabajo de rehabilitación de más de 100.000 chilenos y chilenas. Por eso te invitamos a compartir y a sumarte al camino de la inclusión social. Yo me comprometo. 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 Desde hace 40 años, nuestra PDI está junto a la Teletón. Por eso, yo me comprometo. Yo me comprometo.